Confirmado, los Avengers han vuelto. Pero no, 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 no esos Vengadores. Así es, el mismo Sech lo ha confirmado en sus redes sociales. Y contra todo pronóstico, se van a volver a unir en un mismo proyecto musical Lenny Tavares, Sech, D'Alex, Justin Quiles, Dímelo Flow y Fate. Pues al parecer, el Fercho no quedó en buenos términos con el productor de los Avengers. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Pues Dímelo Flow, usó sin el consentimiento de Fate su canción llamada Quizás para los Vengadores. En pocas palabras, a Fercho le robaron el tema. Pero ojo, no cualquier tema. Este fue el sencillo principal de los Avengers, el tema más exitoso del junte. Pero a pesar de haber sido la mente maestra detrás de este exitazo, a Fate solo le daban 15 segundos para salir en las canciones y solían dejar su parte casi al final. Porque lo ponían 8 barras, no lo veía casi, pero él estaba ahí. Por si te preguntabas qué hizo Fate, pues no se quedó callado ante la injusticia que cometió Dímelo Flow y en su último disco, se desahogó con todo. La canción La Buena Five básicamente es un desahogo de Fate en el que cuenta su historia sin pelos en la lengua. Y cómo ahora, en vez de desearle el mal a esa persona que lo traicionó, pues le desea la buena. Posiblemente Dímelo Flow no tuvo en cuenta el fenómeno mundial en el que se ha convertido Fercho y por eso hizo lo que hizo. ¿Tú qué opinas? ¿Los Avengers sin Fate ya no son los Avengers? Pues vamos con datos cronológicos. Han pasado 4 años desde la última vez que se juntaron estos artistas. Todo comenzó en Pa' Mi Remix. Y a pesar que muchas personas no han seguido esta novela, pues aquí te contamos qué es lo que ocurrió. Al ver la química y el éxito que tuvo el tema, decidieron hacer más música. En este primer junte, solo faltó Justin Quiles, que se uniría más adelante gracias a Dímelo Flow, ya que ambos pertenecen a la misma compañía llamada Rich Music, junto de Alexis Edge. Este último fue justamente quien trajo a Faye de la ecuación. Y conozco a Faye. O sea, me quedo en la casa de él un montón de tiempo. Gracias, bro. El concepto de los Avengers no era precisamente el de una boy band. Era más hacer canciones largas en las que todos tuvieron su momento para brillar en 8 barras. Y ya que estamos aquí, pues recordemos los mejores versos de Fercho. Irreconocible el Fercho. Pues recordemos que Faye de los Vengadores era identificado con Spider-Man. Sí, con Spider-Man. Y en varias ocasiones se la he visto usando una gorra de telarañas con la letra A. ¿Será que Faye nos ha estado adelantando su participación en los Avengers? Pero eso no es todo. En su más reciente videoclip 20 conmigo, Faye parece ser amenazado por unos zombies que quieren su energía. Y mientras escapa de ellos, se pone sus icónicas gafas, su gorra, polo short característico de Fercho. Algo así como un superhéroe. Y por si fuera poco, también ha estado subiendo historias con su peluche del Hombre Araña. Y esta otra en la que vemos el guante de Spider-Man que usó en el videoclip de uniforme de los Avengers. Por su parte, dímelo Flow, el mismo que le robó su tema, hace tan solo una semana subió un video a modo de TVT de Faye con Sech, cantando justamente la canción que le robó. Así que el regreso de Faye a los Avengers parece ser inminente. O tal vez solo es una estrategia de marketing más para mantenernos a la expectativa. ¿Tú qué crees? Cuéntame en los comentarios y dime qué opinas al respecto. Espero que te haya gustado esta nota. Si te gustó, dale manito arriba y suscríbete al canal. Activa la campanita. Mi nombre es Carlos y nos vemos en una próxima nota de Histórias del Reggaeton. Chao.